¡Hey! 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 ¡Clegamos en 3, 2, 1, 10! Que primo, pero ahora al final es todo tan relativo porque vengo a matar, eso es un campo de tiros, así que dispara balas o te escóndete el sonido. Y en mi fase llámame primo, lo que pasa es que soy número free porque no tengo negativo, todos quieren faltar conmigo, pero no hay un dividendo porque yo me diferencio del resto de estos primos. Del resto de estos primos, pero si da a cero tienes la barra que es lisa Así que cuidado con la tiza, que todos son maltratados con homens y en los listos como lisa Marisa, rapero, porque yo si quien haga paliza es el que viene, pero Tú no tienes nada negativo, mirando tu contenido siempre te acompaño un cero Yo no tengo un cero, pero me distingo, y yo no soy lisa, yo rapeo como Bar Simpson Tú no eres de Irán y a Potemar no soy lo mismo, yo quería un Ferrari y me cambiaron por un Twingo Por un Twingo, hay, tiene pibas y hay lobas como tú, pero esa piba te pondrá los cuernos como un cruz Y ya no seré una loba, tendrás más cuernos que un cruz ¡Lobo, loco, 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 loco Rafa, rafa, ese distinto, cambió un Ferrari por un puto Twingo, es como Chajakira, pues vive del populismo No vivo del populismo, por favor, lo que pasa es que yo aquí soy el mejor Él me habla de Chakira y él, pues se me picó, se nota que no me pueden vencer ni juntándose los dos Ni juntándose los dos, pero por favor cállate en la inopia En esta liga nadie te quiere y vas a hacer como Piqué, vas a montar una propia ¡Pero que le es claro! ¡Pero que le es propias y te odio al jurado! Yo no soy Chakira para que te quede claro, yo soy Chakira unido, experto en romper tu aro ¡Pero que digan! Si quieren que tire el personal, les tiro la rima Ya lo dijo Chakira, yo valgo por dos de veintidós, pero tú viendes por tres de tres de cocaína ¡Última! Por tres de cocaína y tú de verdad vales con dos de veintidós Como te ibas a usar un trío y te salió un joker como el domingo jugando y no marcando el gol ¡Tiempo, papá! ¡Fue este trío! ¡Fue este trío! ¡Fue este trío! Gracias.